Mira, llegamos amigos, ahorita aquí vamos a ir Pero ahí vamos amigos, no hay pedo, traemos 4x4 y nos quedamos Francisco de Asís Ok amigos, ahorita van a hacer la entrada de los Good morning, good morning amigos, good morning, hoy es el día, hoy es el gran día Hoy es el gran día amigos, hoy se festeja la fiesta de Chirán, Michoacán Ya andamos aquí listos para irnos a las mañanitas, poco tempranito todavía Vamos a festejar al santo patrono, San Francisco de Asís Mira, vamos bien greñas, ando bien greñas, oh my goodness, bien greñas Y ahorita vamos a ir a las mañanitas, pendientes con el video Ahí estamos, ahí estamos, no olviden suscribirse, darle like Estamos esperando ahorita aquí a Jeffrey, porque Jeffrey y yo nos vamos Como les digo es una hora, una hora por ahí De aquí hasta allá, donde se va a hacer la fiesta Allá está Jeffrey atrás de mira Hola amigos, vámonos Soy hombre de pocas palabras, nunca he sido un hablador Ando buscando los problemas, más miedo, no tengo yo Allá llegamos amigos, llegamos, después de una hora Pero ahí vamos, ahí vamos Ahí pues amigos, llegamos, llegamos, después de una hora de camino Después de una hora de camino, aquí andamos Ya era así, un poquito tarde a las mañanitas Supuestamente iban a empezar a las A las Iban a empezar a las 8 A las 8 iban a empezar, ya son las 8 y media 8 y 20, 8 y 20 son Allá por el cerro, para allá Andamos, mira, así mismamente Pues esta entrada, está muy Metida a la entrada, pues validores Pero ahí vamos, ahí vamos Pero ahí vamos amigos No hay pedo, traemos 4x4 y nos quedamos Ahí estamos Mira, llegamos amigos Ahorita, aquí vamos a ir Llegamos un poquito tarde No sé si ya llegó este El culichi Y si no ha llegado, ya le ganamos Por aquí anda ya Algo bien, algo bien No sé si no ha llegado, ya le ganamos No sé si no ha llegado, ya le ganamos No sé si no ha llegado, ya le ganamos No sé si no ha llegado, ya le ganamos No sé si no ha llegado, ya le ganamos ¡Gracias! 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 ¡Ahí está amigos! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Hermanos y hermanas, sean bienvenidos al altar del Señor en la cual hacemos posible esta fiesta grande, una fiesta digna de amor a Dios en honor al Patrón San Francisco de Asís que el Señor bendiga a todas sus familias que bendiga a ustedes, que bendiga a sus hijos, que bendiga a sus familias sus trabajos, sus compromisos que les dé la salud, el cuerpo y el alma por medio de San Francisco de Asís San Francisco de Asís curaba también así como Jesús graba a los deprosos ellos que no podían ya tener salud, una enfermedad terminal a él no le daban así, besaba a los deprosos y sanaban al estilo de Jesús voy a pasear, voy a pasar a rocearles un poquito de agua sean bienvenidos pues en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo mientras rocea el agua a todos paso adelante y luego ahora sí me voy a hacer altar y todos vamos a pasar ¿sí? gracias 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 La Paz Gracias. 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 Y para las cosas de Dios viene desde el cielo ese llamar. Así como te invitan a padrinar de un niño para bautismo o de cualquier sacramento. Dios lo llama. Dios el Espíritu Santo impulsa. Y también a usted los ha impulsado para comprometerse y hacer esta bonita fiesta. Así es de que no es por su cara bonita Es porque Dios los ha llamado Y ustedes han Aceptado Han escuchado la voz de Dios Muy en el fondo de su corazón Es Dios quien nos llama Por medio de fulano de tal Por medio de mi compadre Por medio de mi amigo Dios nos llama Así es la iglesia hermanos de Dios Así es de que Dios no trabaja de otra manera A Dios no lo vemos Físicamente Sabemos que vino Dios está presente en nosotros Jesús vino El sí La segunda persona de la Trinidad Vino y existió hace ya Más de dos mil años Vino Pero aquella gente no lo creyó Aquella gente Pues Se burlaban de él Lo rechazaban Lo despreciaban Como dice aquí La palabra de Dios El que desprecia A ustedes Mi nombre Pues a mí me desprecia No se preocupen No se preocupen ustedes Que a veces Si nos sentimos Tristes y acomojados A chico palados Porque Me han rechazado Díguense Cuando anda uno En la comisión Ya anda uno Ya realizando su labor Hay algunos Que no les abren Las puertas Y se siente uno No es a ti Jesús dice A mí no me han abierto Sus puertas Y el que a mí no me abre Sus puertas Es a mi padre Aquel que me ha enviado Al que no le han abierto No le han abierto Las puertas Así dice Que hermanos Eso nos da Fuerza Eso nos da Confianza Nos anima Ay no fui yo Entonces es a Dios Y eso es grave Francisco de Asís Muy bien Este campo Les queda Chiquito Para esos gritos Pero Esa es la alegría Es el amor Que le tenemos A San Francisco Y somos uno solo Con nuestro pueblo Que está celebrando Su riestro Así de que Unos pueden ir Que bueno Allá anda Otros no pueden ir Y pues aquí está Pero Es el mismo santo Que aquí está Y les dice Que los quiero Bien Un fuerte aplauso Para San Francisco Pónganse de pie Por favor Hermanos Creen en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Del cielo Y de la tierra Creen en Jesucristo Su único hijo Señor nuestro Que nació de María La Virgen Padeció Fue sepultado Resucitó Al tercer día Según las escrituras Subió al cielo Y está sentado La derecha El Padre Creen en el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De los muertos Y en la vida eterna Hermanos Esta es nuestra fe singing en Dios Ask developing 섞 en el Espíritu oria 바BLE Azor Con dia En la vida En la vida Señor Un fuerte aplauso Amplauso Con dia En la vida Nú habe Que 하나 Mit En la korva Ave Y un día ya no da fe en ti, maestro ayuda y adulta a buscar, y ser pensado si no puedo llorar, ser entendido si no entendés, ser amado si no amás. Has sido el suvento de tu paz, que lleve tu esperanza por lo que es, que en gran oscuridad lleve tu luz, donde haya pena tu gozo, Señor. Y un día ya no da fe en ti, maestro ayuda y adulta a buscar, y ser consolado si no controla, ser entendido si no entendés, ser amado si no amás. Has sido el suvento de tu paz, es el dolor que nos da esperanza, y ser un día ya no da fe en ti, maestro ayuda y adulta a buscar, y ser consolado si no controla, ser entendido si no entendés, ser un día ya no da fe en ti, maestro ayuda y adulta a buscar, y ser amado si no amás. Y ahorita voy a hacer una visión especial, para todos ustedes que estuvieron, pues trabajando para que esta fiesta se hiciera realidad o fuera posible. Ya estamos en ella. Así es de que todos están felices y contentos, porque estamos de fiesta. ¿Sí? Antes pues de dar la envíos a la plaza de Miva Santo Adrón, San Francisco, vamos a dar a la besa en Dios. En el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, Padre bueno, te pido Señor que bendigas a estos hijos tuyos, y a estas hijas tuyas, para que derrames tu gracia y bendición, y puesto que han asumido esta responsabilidad de este altar, para preparar la fiesta de San Francisco de Asís, aquí en este lugar, que tu Señor pides y protejas a ellos, a sus familias, y también Señor que bendigas a todas sus actividades, sus negocios, sus trabajos, toda su vida. Y que inspire Señor a que se continúe realizando en una visión de paz, de tranquilidad, de devoción, esta fiesta, para años posteriores. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, comisionados y sus familias. Padre nuestro, Padre nuestro, Alimentos que recibimos del Señor, bendice a las personas que lo han preparado, y que con gusto los comparten. Por Cristo nuestro Señor, Saluda a Yuyen. Yuyen en nuestro Santo Espíritu Santo. Gracias. 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 Sí, gracias por tu comprensión, muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Y gracias por todas las personas están aquí, porque es su posición horizontal. Y aquí debajo de la caja, aquí, aquí, aquí. 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 Vamos. No, acá, Acupe. Tнем que hacer. Vamos a hacer la silla. que se hace todos los años en el Dorto Garena, de la Relación Territmática al Congreso de la Nación, que traemos de visita a nuestra hermana Jep, que tuvo la victoria de la República Dominicana, y el padre Pausa, en realidad, en realidad le digo que este Congreso es de mucha bendición, es de hermanos de Estados Unidos y al lado, para poder esa vivencia, esa vivencia que es todo el pueblo de Sebastión Piso. Ahora, mira, aquí nomás todos los comisioneros están aquí, están poniéndole las, este, de billetas. Allá están haciendo la fila para el Churipo. Oh yeah. Por aquí tenemos este Belicón, por aquí tenemos a este, no sé quién será, Represéntate. Saludos hasta que hay mucho acá. Y aquí tenemos la guarecita. Hola. Di hola. Uy, te comió harto Takis. Mira, está bien enchilada. Aquí tenemos a Pollón. Mira, mira. Un hello. Ahorita van a bailar los estos Takushis. Mira, algo bien, algo bien, amigo. Bueno, vamos a comenzar con la base de los Takushis. Anda muy ocupado, ¿verdad? Con los hermanos Takushis, así que, ¿están listos? Ok, comenzamos entonces. Y ahí. Y ahí. Y ahí. ¡Gracias! 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 Ok amigos, ahorita va a hacer la entrada de la banda, yo inclusive espero que ustedesestro. Ya van a entrar Pero no se Tiro, le van las tomasitas Así, tan tan, sale Ahí van amigos, ahí van entrando Se van a meter